El ruido es un agente contaminante que tiene efectos nocivos en la salud de las personas, tanto de carácter fisiológico como psicosocial, al afectar las relaciones de los individuos. El ruido es un sonido, es decir, que provoca una sensación audible en el cuerpo humano, pero que resulta molesto para las personas. Esa es la característica puntual del ruido en general. La adaptación que hemos sufrido como humanos en términos de adaptación a los niveles de ruido ha venido de la mano con el crecimiento del parque automotor, con el desarrollo de las industrias en las ciudades y también sobre todo con el uso de equipos electroacústicos como son los audífonos, el tema de escuchar música a volúmenes que son considerables, significativos. Y esto ha hecho que esa capacidad auditiva se vaya perdiendo de una manera mucho más anticipada que en las personas que son de otras generaciones anteriores. La Organización Mundial de la Salud sugiere que los niveles de 65 decibeles son los umbrales a partir de los cuales los efectos se vuelven más notorios en la salud pública. Estamos hablando de 65 decibeles para jornadas diurnas, para periodos diurnos, y 55 decibeles para periodos nocturnos. Actualmente, el área metropolitana del Valle de Aburrá realiza una actualización de los mapas del ruido en el territorio para hacerle un seguimiento a los niveles acústicos a los que está expuesta la población en los diferentes municipios que la conforman. Comparando los resultados de la actualización de los mapas del ruido en el área metropolitana, se podría decir que los municipios que tienen mayor población expuesta a niveles que superan los umbrales recomendados por la Organización Mundial de la Salud son Medellín, Itagüí y La Estrella. Por su parte, Barbosa y Sabaneta son los territorios que tienen los menores índices de población expuesta a ruido ambiental. Es importante que la ciudadanía sea consciente de la importancia del transporte masivo, de utilizar menos del vehículo particular, de tal manera que los niveles de ruido también se reduzcan por este aspecto. Además, hacer una correcta planificación de las ciudades para que los sectores industriales queden cada vez más alejados de la población.